Nosotros vinimos a presentar la problemática que tenemos con los elevados costos que nos presenta la usina en el pago del servicio de luz. Se nos está siendo muy difícil afrontar las boletas. En mi caso particular, tengo un almacén chico y me vinieron las últimas dos boletas por un monto de 32.000 pesos, lo cual es imposible abonarlo. No es un capricho, realmente ha bajado mucho el consumo y se nos hace muy difícil poder pagarles esas boletas de luz. Una de las boletas, tengo una 14 y otra 18, la de 18 son 9.000 pesos de luz y el resto son todos de impuestos y tasa que nos está cobrando la usina. ¿El congelamiento del pago de impuestos provinciales ayuda? ¿Es un paliativo? No, porque el congelamiento es solamente para tarifa residencial y se aplica al comercio. Lo que no se aplica a la residencia, se aplica al comercio. O sea que no solamente nos van a aumentar la luz, sino que nos van a aplicar lo que no le cobran a la residencia. Antes de concurrir al consejo, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de tomar contacto con el consejo de administración de la cooperativa eléctrica? Nosotros fuimos en reiteradas oportunidades a la usina, no tenemos respuesta. Las únicas que por ahí nos atienden bien son las chicas de mesa de entrada, pero ellas no pueden solucionar nada. ¿Cuál es la alternativa que plantearon si es que hay una posibilidad de poder canalizar este reclamo y encontrar una solución? No, nosotros lo que veníamos a solicitar al consejo, bueno, es el apoyo y la representación de nosotros como ciudadanos con una problemática. Y ver si se pueden acercar posiciones entre la usina y nosotros los comerciantes para poder llegar a un punto medio en el que no se perjudiquen ellos y no nos perjudiquemos nosotros. Nosotros lo que queremos es defender las fuentes de trabajo locales, porque se están cerrando muchísimos comercios, porque no pueden afrontar los costos de los servicios y se están perdiendo muchas fuentes de trabajo. ¿Cuál sería una posibilidad para que ello no suceda en el futuro? Y una posibilidad sería, como bueno, nos aconsejaron hoy desde el consejo, ver si se puede acercar la posición a que se haga un cobro de tarifa reducida para poder, aunque sea por unos meses, afrontar la situación económica brava que estamos pasando y ver de acá en adelante cómo se sigue trabajando. ¿Cuándo estiman que puede haber una definición? No lo sabemos. El consejo se comprometió que iba a llamar al consejo directivo de la usina para hablarlo con ellos y nos invitaron a que solicitemos la banca abierta, que la vamos a solicitar, para poder expresarle bien la problemática a toda la sociedad.